Bueno, pues aquí estamos ya de vuelta, andamos allá callejeando Y aquí estamos que van a bailar Que van a bailar las muchachas ¿Vos vas a bailar con Laura con Daniel Tonto? No, la Ilka con su amor Con el aja, a la bebé ¡Me patió! ¡Me patió! ¿Crees que no lleva balcanza? ¡Taxi, Daniel! ¿Va a bailar usted con su amor ahí? Y usted... Con él Así es comienzo Así es comienzo Así es comienzo, ¿qué quiere decir? Así es comienzo, ¿qué quiere decir? Así en paseo con él ¿Y miren qué intervía? Va pues ya, ahí agarre su pareja y me entiende Dale pues Yo no sé quién quiera bailar conmigo ni a nadie Yo solo no quiero bailar Pero háganse aquí más adelante ¡Va pues! ¡Ay, ella le quiere bailar! ¡Ay, ella le hagan! ¡Ay, ella le hagan! Se disparó la música, Pérez, dale ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Todos se ven. ¿Totras? como le toca ¡Sócalo! ¡Sócalo! ¡Sócalo el karaoke! ¡Sócalo para allá! ¡Sócalo! 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 ¡Tenés que agárrala! ¡Gracias! Erika agarralo Dale, no, así ve, la cintura mínimo Así El papo le pega a Erika ¡Erika! ¡Erika! ¡Mira cómo es buena la Erika! ¡Ya me estás diciendo! Ya me voy a molar ¡Ey! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Esperate! 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 ¡Cállate! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Se murió el gusano! ¡Ni no lo mató! ¡No, dale, dale, dale! ¡Haz de saltando! ¡Dale, dale, dale! Dale ¡Dale, que ahorita no va para atrás! ¡Ahorita adelante! ¡Sí, ahorita para adelante! ¡Ahorita adelante! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya me voy a molestar a ver abajo! ¡Ya ven! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡No, pero es todo! ¡Esta! ¡Ya va! ¡Vaya! ¡Vaya ahí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, ya se puede! ¡Esperate! ¡No! ¡Esta! 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 ¡Se levanta la suave! ¡Venga! ¡Se levanta la mano Erika! ¡Venga! ¡Esta! 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 no, 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 no. ¿Usted mata a los viejos? Sí, porque me lo jaron vivo. ¿Me mato? Me maté Siempre Le dije que lo mato Va a estar bien, a ver Otro día Dele Tiene que estar así como estaban ellos Agárrenlo Dele, dele 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 Dele, dele Dele, dele No hay oportunidad de agarrarla, mira Mira que Oiga que buena Oiga Es la última ya hombre Le va a matar la última vez el gusano Yo creo que ella ya lo mata bien Así le dijo al mínimo Que ella si lo mata bien Vamos a ver si lo mata bien La canción se levantó para que ella se andaba bien Por favor Yo le voy a tocar un pez Si, claro Es que aquí se quitaba Si, así como te lo vas a hacer No, no, no